Antes de bajar las luces y cerrar las ventanas, quiero agradeceros a todos el apoyo que nos brindáis cada semana. Apoyo que nos llega desde casi cada rincón del planeta y sobre todo queremos agradecer la ayuda que nos prestan nuestros mecenas. Y si tú también quieres formar parte de esta familia más privada, beneficiarte de nuestros programas especiales, entrevistas, sorteos y muchísimo más, tan solo tienes que ir a la pestaña principal de iVoox en Informe Enigma, hacer clic allí donde pone apoyar y por tan solo 2,99 euros al mes, lo que viene siendo dos cafés, podrás ayudarnos a seguir creciendo y además te beneficiarás de todo lo anteriormente citado. 2,99 euros al mes, un pequeño aporte que para nosotros vale muchísimo. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Plachadaro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Jorge Ríos, Informe Enigma, en Radio Plachadaro. Informe Enigma. 1 de agosto de 1980. Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalet de una exclusiva urbanización de Madrid. Hasta ese día los discretos propietarios de uno de los bancos más importantes de la época nunca habían acaparado portadas. El hallazgo de los cadáveres de Manuel de la Sierra, de 54 años, y María Lourdes Urquijo, de 45, se convierte en un crimen mediático. El 1 de agosto, día en el que empiezan las vacaciones muchos españoles, llego a la redacción y se me dice que han matado a los marqueses de Urquijo de lo que parece un atentado terrorista. Yo pregunto dónde, camino viejo de Húmera, zona de Somosaguas, y hay que ir a investigar para elaborar una primera crónica. Ahí empieza el crimen de los Urquijo. Desde el primer momento todo parece indicar que quien ha cometido el crimen conoce el chalet y las costumbres de los señores. El marqués tiene un único tiro en la nuca, disparado con un arma con silenciador. Su mujer, que duerme en una habitación contigua, escucha ruidos. El asesino o los asesinos disparan al ser sorprendidos y las rematan para eliminar al único testigo. La marquesa era ella. Él era alguien que no tenía un trabajo en su vida muy claro, que no era nada más que el consorte. Personaje autoritario, había una serie de problemas, de fusiones de bancos que se oponía. No trataba bien a la gente, a sus hijos los tenía medio esclavizados, en fin. Las circunstancias que fueran. Alguien decide que hay que matar a los marqueses. Y ahora, tal y como anunciábamos en el sumario, ha llegado el momento de abrir nuestra carpeta de crónica negra y rescatar uno de los sucesos que consternaron a la España de los años 80 del siglo pasado. El asesinato de los marqueses de Urquijo. Y para ello, hoy vamos a tener una visión distinta. Una perspectiva que hasta hace no mucho era totalmente desconocida para el gran público. Una historia alternativa a la oficial que se relata en este libro que sostengo entre mis manos. Honor, las otras víctimas del crimen de los Urquijo. ¿Y de manos de quién vamos a conocer todas estas nuevas informaciones? Pues de una de sus autoras. Angie Calero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por recibirme en tu programa. Antes de andar en este camino que nos lleva por el crimen de los Urquijo, hay que decir que este libro lo han escrito dos personas, Angie Calero y Macarena López-Rubert. Sin embargo, y por cuestiones laborales, Macarena se encuentra fuera del país, así que no ha podido asistir a nuestra charla, aunque estamos seguros que Angie va a defender esta historia a la perfección. Pero Angie, yo te pregunto, ¿qué te une a ti y a Macarena? ¿O qué vínculo tenéis con el crimen de los marqueses de Urquijo? Pues precisamente nos une el crimen de los marqueses de Urquijo. Yo la verdad es que cuando llegué a Madrid hace ya ocho años, yo siempre he tenido mucha vocación de hacer temas de sucesos y cubrir temas de sucesos y cuando descubrí el crimen de los marqueses de Urquijo fue un caso que me fascinó y entiendo perfectamente que desde que ocurrieron los asesinatos, el 1 de agosto del 80 en adelante, durante un montón de años, fuera un tema que realmente fuera tan mediático y que llamase tanto la atención de todo el mundo. Y yo cuando me llegó el tema y lo conocí, la verdad es que me pasó un poco igual, que me obsesioné muchísimo por el caso. Y bueno, en un momento dado conocí a Macarena sabiendo perfectamente quién era ella, la hija de Mauricio López Roberts, uno de los condenados por encubrir al yerno de los marqueses de Urquijo que fue quien los mató en principio, según la sentencia. Entonces, bueno, pues nos unió el crimen. A mí mi fascinación por el crimen y a ella una historia personal y vida en primera persona al ver cómo su padre le condenan por estar relacionado de alguna manera con el crimen. Sé que es difícil, y más hablando del crimen de los marqueses de Urquijo, pero en ocasiones nos encontramos con que hay personas que no saben de lo que estamos hablando, quizá porque, bueno, por su juventud o porque les ha tocado vivir en otra época, no conocen este suceso, esta página de la Crónica Negra de nuestro país. Entonces, Angie, yo te pregunto, ¿qué ocurrió aquel 1 de agosto de 1980? Pues el 1 de agosto de 1980 los marqueses de Urquijo, propietarios del Banco Urquijo, una de las mayores fortunas del país en aquel momento, aparecieron asesinados con un tiro y dos tiros, el marqués con uno y la marquesa con dos, en su casa de Somosaguas, una urbanización donde por aquel entonces vivía la gente adinerada de Madrid, a las afueras de Madrid, y bueno, en un primer momento el móvil del crimen parecía que podía ser económico, pero conforme fue avanzando la investigación, ya no quedaba tan claro si era económico, si era pasional, si era un poco por las dos cosas y qué intereses hubo detrás, ¿no? Y es una de las grandes incógnitas, 40 años después, que pasó aquella noche y cuál fue el móvil real de ese crimen. Angie, supuestamente, y digo supuestamente porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿quién fue el autor o los autores del crimen de los marqueses de Urquijo? Si nos ceñimos, Jorge, a lo que dice la sentencia, la sentencia que se dio fue el yerno de los marqueses, Rafi Escobedo, que estaba casado con la hija de los marqueses de Urquijo, con Miriam de la Sierra. Cuando se produce el asesinato, cuando tiene lugar el crimen, Miriam y Rafi ya no estaban juntos, estaban separados y en marzo de 1981 la policía ya como que cercó bastante la investigación alrededor de Rafi Escobedo y tuvieron pruebas para detenerle en primera instancia y después de un interrogatorio él acabó diciendo que había estado esa noche allí en la casa de los marqueses de Urquijo y que había participado en el crimen, pero nunca dijo que hubiese apretado el gatillo ni dijo que había pasado exactamente aquella noche ni quién le acompañaba. Entonces fue un crimen que se resolvió de aquella manera. Entonces él fue el principal condenado en principio por matar a los marqueses de Urquijo. Cuando hablamos de Rafi Escobedo aquí se vierten, vamos, todo tipo de teorías descabelladas o conspirativas o conspiranoicas, como queramos llamarlas, y algunas de ellas apuntan a que este señor fue el cabeza de Turco sencillamente porque era una persona de baja estofa, de un nivel social muy inferior a los de los marqueses de Urquijo. ¿Conoces si tú y Macarena compartís esta visión? Bueno, que fue cabeza de Turco sí, que fuera por un tema de nivel social creo que no. Si nos ceñimos un poco a lo que nosotras hemos estado durante cuatro años leyendo y documentándonos e investigando y haciendo entrevistas, lo que vemos, por así decirlo, es que en realidad lo que a Rafi le llevó, por así decirlo, a participar en este crimen fue precisamente por lo enamorado que estaba de Miriam de la Sierra. Y cuando Miriam le deja, él aquello no lo pudo superar de ninguna manera y entonces uno de los móviles que siempre se ha un poco barajado como posible móvil del crimen era precisamente que él matase a sus suegros, aunque en primera instancia era a su suegro en realidad solo porque él en realidad lo que sentía de alguna forma era una venganza hacia el marqués porque el marqués nunca aceptó que su hija Miriam pudiese haberse casado con alguien como Rafi Escobedo pero porque el marqués un poco lo que veía, por así decirlo, sí que era esa diferencia social con su hija pero en realidad esa diferencia no era cierta porque en realidad si nos pasamos un poco a los estándares de aquella época más allá de la fortuna se veía mucho la posición de cada uno y a nivel posición y a nivel arraigo familiar respecto a España y un poco todo eso la familia de Rafi incluso podíamos decir que tenía muchos galones, casi un poco a la par que los Urquijo pero es verdad que lo que siempre se dijo en 1978 cuando Rafi y Miriam se casan que si se casaron por la tarde pues por la mañana siempre se dijo que a Miriam la habían desheredado por casarse con alguien como él, entonces bueno, es verdad que sí que había un componente social pero a medias, en realidad lo que le pudo llevar a Rafi Escobedo a meterse en, a querer implicarse en este crimen que genera un poco más la venganza y siempre se dijo además que a Rafi seguramente pues bueno alguien le debió prometer algo lo suficientemente goloso como para que él quisiera meterse en esta historia e involucrarse en este crimen. Todo lo que estamos relatando aquí está dentro de este libro, de acuerdo, aunque parezca una conversación un poco discernida no sea un guión propiamente dicho, está, está dentro de este libro Angie, según vosotras, ¿se juzgaron a todos los autores intelectuales o quedó alguien, digamos, sin apurar responsabilidades? Pues es una pregunta la verdad bastante difícil de contestar porque es verdad que Rafi no disparó porque además todos los informes psicológicos y psiquiátricos e incluso el informe forense de las autopsias decía que, bueno, los informes que le hicieron a Rafi, los exámenes que le hicieron a Rafi decían claramente que Rafi no tenía capacidad para matar, para empuñar un arma y para matar a alguien a sangre fría y luego por otro lado lo que decía un poco la autopsia es que los disparos eran tan certeros que tenía que haberlos hecho alguien que realmente supiera disparar y Rafi no tenía ni idea de disparar entonces si nos ceñimos a estas dos ideas, desde luego Rafi no disparó, aunque sí estuvo aquella noche porque dio unos determinados datos a la policía que la policía por lo que había visto en la escena del crimen supo que Rafi había estado allí esa noche y sabía que había pasado ¿Quién disparó el arma? No lo sabemos y ojalá se supiera algún día pero es muy difícil porque cada vez quedan menos testigos de aquello o gente que supiera algo respecto al caso y luego sobre los autores intelectuales a mi juicio no se les ha juzgado si me preguntas quiénes fueron pues la verdad es que no lo sé y tampoco puedo señalar a nadie pero es verdad que hubo una cabeza pensante un poco más arriba que quiso cometer este crimen y que desde luego a día de hoy no ha pagado por aquello No se puede acusar a nadie y menos sin pruebas directas que los sitúen en aquel lugar o como autores intelectuales y entiendo que vosotras tampoco queráis decir los nombres pero son muchos los rumores que giran en torno a que fueron los hijos de los marqueses aquellos que planearon todo este magnicidio Yo te pregunto Angie ahora, ¿qué vincula al padre de Macarena, Mauricio López Roberts con los marqueses de Urquijo? Pues Mauricio López Roberts, el papel que jugó, él conocía a Rafi Escobedo desde hacía varios años porque trabajaban juntos en una empresa que se llamaba Golden que fue la primera empresa de estructura piramidal que hubo en España y cuando Mauricio entra a trabajar en esta empresa al poco tiempo llegaron Rafi y Miriam que por aquel entonces no estaban ni casados todavía y entonces Rafi trabajaba en el equipo de Mauricio Mauricio y él, o sea, Mauricio y él no eran de la misma edad, claro porque Mauricio por aquel entonces ya tenía familia y tres hijos pero el caso es que se llevó muy bien con Rafi Escobedo y Rafi siempre fue como uno más en casa de Mauricio y entonces cuando llega el 1 de agosto de 1980 una semana después Rafi le dice a Mauricio que tienen que verse y quedan en el pardo y allí en el pardo Rafi le cuenta a Mauricio que bueno, que le cuenta un poco, no le da muchos detalles pero sí que le dice que esa noche o sea, que sabía lo que había pasado aquella noche y un poco que bueno, le dio como dos detalles por los que Mauricio supo desde luego que había la posibilidad de que Rafi que fuera cierto lo que le contaba y que hubiese estado allí esa noche pero como Rafi tenía una personalidad tan especial y era una persona que tenía era así un poco fanfarrón y muy presumido y le gustaba ser del centro de atención pues Mauricio fue un poco como que le tomó en serio pero no como que no se lo acababa de creer y como al final era una cosa tan grave pues Mauricio prefirió callarse que contar nada dijo este Rafi tiene como muchos pájaros en la cabeza y luego ya cuando le detienen en marzo del 81 ya entonces Mauricio se empieza a preocupar y en marzo del 81 cuando le detienen pues va a la DGT a intentar a la DGS, perdón e intenta hablar con Rafi no consiguió hablar con él porque en ese momento estaba detenido y le estaban interrogando y entonces allí en la DGS le coincide con Javier Anastasio y Javier Anastasio, íntimo amigo de Rafi y entonces se va con Javier Anastasio a tomarse una copa y le dice Mauricio a Javier Javier yo sé que tú esa noche también dejaste a Rafi en Somos Aguas la noche del 31 de julio y que por tanto yo de ti pues me iría me iría fuera una temporada o haría algo porque bueno pues no van a tardar en ir a por ti y entonces Javier estaba muy nervioso en aquel momento y le dijo bueno yo lo que quiero es irme irme a Londres unos días para ver a mi novia y airearme y tal y entonces Mauricio le da 25.000 pesetas que le debía además a Javier y le dijo toma 25.000 pesetas y Javier se fue a Londres estuvo unos días y volvió todo esto te lo cuento contextualizando en marzo del 81 porque luego en julio del 83 es cuando se produce la sentencia de Rafi y a Rafi le condenan y dos semanas después a principios de agosto del 83 se publica un artículo en interview que se titula El cazador y cuentan ahí que Mauricio López Roberts amigo de Rafi Escobedo había pues meses antes del crimen de los Urquijo había encargado en un taller de lavapiés un silenciador entonces claro como la pistola de los márquez de Urquijo se había encargado con un silenciante va a interrogar a Mauricio y Mauricio bueno pues la policía puede comprobar corriendo y sin ningún tipo de duda que Mauricio tenía cortada para esa noche y que por tanto él no había podido no había podido participar en aquel crimen pues claro además el cazador como te he comentado antes al final los informes decían que tenía que haber sido una persona experimentada en el uso de armas y Mauricio era muy buen cazador entonces claro en ese momento es como que todos los ojos estaban puestos en él y entonces Mauricio en ese momento que llega muy presionado a la investigación del caso Urquijo coge y delante de la policía les dice pues mirad yo vengo aquí porque me lo habéis pedido y voy a colaborar con la justicia en todo lo que pueda y quiero contaros que lo que sé y lo que sé por Rafi desde hace tiempo y entonces claro cuando contó lo que sabía Mauricio Rafi ya estaba condenado pero por la declaración de Mauricio lo que se hace es que se abre un segundo sumario en el caso Urquijo y inmediatamente después se procesa a Javier Anastasio por llevar a Rafi esa noche a Somosaguas y por tanto por un posible coautor del crimen y a Mauricio se le procesa por encubridor por haber tardado tanto tiempo en haber en haber en haber contado a la policía lo que sabía entonces bueno ya diez años después en 1990 a Mauricio se le condena por por encubrimiento y se le condena a diez años de cárcel de los que cubrió cinco y lo más curioso de esta historia es que a él se le condena por haber encubierto a Rafi y también a Javier pero Javier en el 87 en diciembre del 87 sí creo que fue en el 87 me bailan un poco las fechas pero sí, sí en el 87 Javier se fugó del país porque ya bueno pues le llega a su abogado que la sentencia está ya firmada y que lo van a condenar por coautor del crimen y él se fugó entonces lo más curioso de todo es que a Mauricio le acaban condenando por 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 encubrimiento por encubrir a un a un amigo que sí que estaba en la cárcel pero por encubrir a otro que no era tan amigo pero que también lo encubrió a quien nunca se juzgó ¿no? entonces bueno pues esta esta fue la implicación de Javier de Mauricio que a ojos de Macarena de su hija pues fue fue una sentencia muy injusta y en el tiempo que el señor Mauricio estaba cumpliendo condena ¿en algún momento le contó a Macarena o a algún otro miembro de su familia lo que él creía que realmente había ocurrido con los marqueses de Urquijo? no la verdad es que una vez pasó o sea era un tema que en casa de Macarena nunca se trataba ten en cuenta que Macarena cuando 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 se cuando mataron a los marqueses de Urquijo Macarena tenía 12 años y cuando cuando condenan a su padre tenía 22 entonces sí a los 22 igual ya no era una niña y y y podía un poco más entender aquel crimen pero es verdad que el padre de Macarena por protegerlos y por y por no llevarse muchas veces los problemas a casa en ese sentido no hablaba de del tema del tema de los Urquijo con su familia entonces Macarena nunca supo muchas cosas que de hecho durante todos estos años que hemos estado investigando y trabajando en este libro en honor ha habido muchas cosas que Macarena se ha ido enterando a raíz de esta investigación y cosas también que ha ido recordando al mismo tiempo ¿Quiere dirigirse por televisión a los que sospechan de usted Miriam? La verdad es que me duele mucho no puedo creer que haya personas que sospechen que alguien puede matar a sus padres no me cabe en la cabeza y prefiero pensar que las personas que me están viendo no sospechan de mí porque si no no serían personas eso es lo que realmente pienso yo creo que es algo muy duro muy difícil por lo que estoy pasando pero creo que el tiempo es el que soluciona las cosas y creo que yo misma y todas las personas que me conocen y que me conocían en esos momentos saben lo duro que ha sido para mí el pasar de una vida con unos padres que tenía solucionada que tenía todo que quería muchísimo que me apoyaban en todo incluso cuando hice algo que ellos no querían me apoyaron cuando fracasé me apoyaron y que después me he encontrado muy sola y que los he echado mucho de menos y que realmente me ha costado mucho superarlo y creo que no lo llegaré a superar del todo en este asunto Juan de la Sierra ¿hay algo que le quite el sueño? Sí el haber perdido a mis padres es muy doloroso y a los 22 años me encontré absolutamente solo ante la vida y yo con mis padres me llegaba más o menos bien siempre tenía las peleas típicas de pequeñito pues si te dejan no te dejan salir o si las notas podían ser mejores o peores pero éramos una familia absolutamente normal y el hecho de haber perdido a mis padres y de esa forma desde luego me ha hecho polvo ¿tiene su conciencia tranquila? absolutamente tranquila ¿por qué sospechan que usted no estaba en Londres? me imagino que por necesidad de encubrir algo o por necesidad de liar por necesidad de des ¿cómo se dice? des desviar la atención a lo que realmente ocurrió ¿y aquella noche usted estaba en Londres? sí estaba en Londres en el apartamento que tenía dado por el por el banco en Great Portland Street y como todos los días a la mañana siguiente me fui al banco no sé si eran las siete y media o las ocho y media cuando cogía el metro para ir al banco ¿y quién le llamó para comunicarle? la sereta de mi padre del banco de Urquijo Madrid llamó el banco Urquijo Londres además eso es lo típico que el señor por ejemplo el señor García de Pablos pone en duda y a mí algo me extraña es que ponga en duda eso cuando está en el sumario y él incluso asistió a la declaración de la secretaria del banco cuando afirmaba que ella me había llamado a Londres y ahora se permite el lujo de ir diciendo por ahí que si yo estaba en España o que si estaba en no sé dónde no pretendemos hacer spoiler del libro ni muchísimo menos pero tengo ante mí un párrafo que creo que de alguna forma es muy revelador dije que no se había investigado lo suficiente también él lo decía en sus informes sobre el mayordomo y otros testigos que callaron por las presiones a los que fueron sometidos él sabe como nosotras que hubieron más implicados que unos mintieron y otros se fueron de rositas yo te pregunto Angie sin hacer spoiler del libro ¿quiénes mintieron y quiénes se fueron de rositas? Bueno es que Mauricio la teoría de Mauricio siempre fue que aquella noche en Somos Aguas aquello parecía una romería y que pasó por allí mucha gente que Rafi estaba que Javier estaba que alguno de los hijos también estaba de los marqueses porque claro siempre estuvo la incógnita para los que nos estén escuchando siempre siempre se dijo que esa noche Miriam de la Sierra estaba en Madrid pero Juan de la Sierra estaba en Londres pero siempre hubo luego una incógnita sobre si Juan realmente estaba en Londres o lo de Londres fue una tapadera y ya estaba aquí en Madrid entonces bueno pues Mauricio al final decía que Rafi y Javier habían estado allí esa noche que el administrador de los marqueses de Urquijo también estaba aquella noche y que alguno de los hijos estaba seguro aquella noche también entonces se fueron de Rositas ¿quiénes se fueron de Rositas? pues todos aquellos que estuvieron allí aquella noche y que no son Rafi Scovedo que fue el único al final que cumplió condena y ¿quién se fue de Rositas? el que apretó el gatillo ¿quién se fue de Rositas? pues todo aquel al final que de alguna manera participó y que no fue a la cárcel porque al final pues sí Rafi Scovedo fue un cabeza de turco y el último eslabón de una cadena que parecía bastante larga y con bastante peso ¿no? entonces bueno pues sí de ahí eso y luego es verdad que es que lo que nos hemos encontrado mucho leyendo el sumario leyendo los dos sumarios del caso Urquijo tres mil folios de sumario todo hay que decirlo nos lo hemos leído y yo me lo he estudiado entero lo que lo que nos hemos encontrado mucho en el sumario son informes policiales de 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 los policías que investigaban el caso que redactaban informes con entrevistas que habían hecho a a gente del entorno que luego a la hora de de ratificarlas frente a un juez nunca lo hacían y siempre decían bueno y esto que me has contado tú ahora puedes venir a comisaría y lo ratificas para que esto sirva como 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 testifical en un juicio y tal y entonces en ese momento decían no 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 yo a un juez frente a un juez no me siento a contar nada y entonces de ahí ese párrafo en el que hablamos de la gente un poco que que luego por miedo no hablaba o porque no querían problemas más con con los hijos de los marqueses o porque tal pues igual no nunca nunca contaron nada y mucha gente conocida además nos hemos encontrado con nombres de de gente que que bueno que a día de hoy salen las revistas y que te llama la atención entendemos que con este libro que tiene por título honor intentáis tanto tú como Macarena limpiar el nombre de Mauricio López Robert porque el hecho de ser conocedor de algo o bueno de que te hayan dicho que va a ocurrir algo no te compromete o no te hace culpable o autor de aquello que ha ocurrido justo si Macarena bueno yo cuando conozco a Macarena Macarena ya en esa primera conversación que tenemos ya me dice que quiere mandar la carta a Google quiere escribir a Google para que se borren todos los contenidos en internet todos los resultados de búsqueda relacionados con su padre el famoso derecho al olvido ¿no? que quiere apelar a ello y Macarena bueno escribe a Google y Google le dice que no puede hacer nada porque porque esto lo tiene que pedir el implicado ¿no? y aunque ella sea familiar de primer orden y sea hija de que ella no que ella no puede hacer nada por 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 limpiar el honor de su padre en ese sentido entonces bueno pues se le ocurrió eso que quería escribir un libro donde se hiciera justicia a la figura de su padre tanto él como persona y y como como ser humano tanto por por lo que supuso Mauricio la figura de Mauricio en en el caso Urquijo que al final fue una figura muy importante como es que como te he contado antes es que el segundo sumario se abre porque Mauricio habla y y es verdad que yo aquí muchas veces hablando con Macarena como ella tiene esa parte como obviamente siendo hija de de querer limpiar su nombre pero ella también es consciente y yo también en esto bueno pues en todos estos años que hemos hablado mucho del tema ella también es consciente de que su padre tenía sus luces y sus sombras y hubo hubo encubrimiento y realmente pues oye el encubrimiento es un delito pero es verdad que ella aún así sí que cree que 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 la condena fue muy alta para para todo lo que para todo lo que hizo su padre y eso sí que es verdad que que bueno que es verdad que fue una fue una condena bastante desmesurada pero claro es que seguramente si además de Rafi se hubiese condenado a alguien más pues lo de Mauricio López Roberts habría sido completamente anecdótico pero como no hubo ningún ninguna persona que que no se juzgó a nadie más y encima tenían el antecedente de que de que Javier Anastasio se había fugado pues alguien al final tenía también que que tener una condena un poco ejemplarizante en este sentido como ya hemos dicho al principio lamentablemente Macarena no ha podido asistir con lo cual hay preguntas que no le podemos hacer a ella personalmente pero tenemos aquí Angie que sabe muy bien la historia y que seguro nos las va a poder responder Angie Macarena en algún momento ha tenido contacto o trato con la familia de los Urquijo no bueno sí que es verdad que por entorno social y demás sí que sí que ha coincidido alguna vez con Juan de la Sierra y bueno y con Miriam en algún momento pues bueno por amigos en común y tal sí que sí que han sabido algo sí que ha tenido más o menos noticias de ella pero en realidad no no han tenido contacto entre otras cosas porque tampoco es que Macarena era una niña cuando pasó aquello y es verdad que bueno que tampoco que tampoco eran amigos entonces no no ha tenido contacto con ellos y luego es verdad que Macarena es un poco lo que cuenta también en el libro que es un testimonio bastante desgarrador que fue como al final a raíz del caso Urquijo a ella y a su familia aunque es el estatus de su familia era el que era al estar de alguna forma relacionados con una cosa tan escabrosa y tan y tan y esa barbaridad que fue el crimen de los Urquijón pues que al final la sociedad por así decirlo sus círculos sociales como que les cerraron bastante la la puerta y les dieron bastante la espalda y es verdad que ese testimonio que narra ella en el libro es bastante doloroso pero bueno también es reflejo de la sociedad de entonces y claro yo me pregunto cómo se puede limpiar a día de hoy la memoria de Mauricio López Roberts bueno pues yo creo que Macarena lo que lo que ha hecho ya 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 es un ya es un paso bastante importante ¿no? hablando reconociendo que que obviamente Mauricio pues no era no era una hermanita de la caridad pero que hizo más cosas buenas que malas porque al final muchas veces cuando a Mauricio se le relaciona con el crimen de los Urquijón como no se sabe exactamente qué hizo como que tiendes a meter a todo el mundo en el mismo saco ¿no? entonces de de encubridor a asesino pues parecía que que casi que era lo mismo entonces que ella haya contado realmente qué es lo que hizo su padre aunque obviamente no sea motivo muchas veces de como de celebración sí que es verdad que por otra parte pues bueno deja clarísimo yo creo que ya todo aquel que lea el libro o que busque un poco en internet verá que que encubrió a que lo que él hizo fue encubrir a un amigo porque él sabía perfectamente que su amigo no había matado a los marqueses de Urquijo entonces al final si se le da un poco la vuelta al concepto y se y se y se al término y se y se indaga un poco en la figura de Mauricio López Rovers es verdad que al final era un hombre honorable y era y era y era una persona leal y tenía unos valores que que ya no encontramos tan fácilmente en esta sociedad ¿no? entonces es verdad que yo creo que el trabajo que ella ha hecho y y del cual yo estoy súper orgullosa la verdad es que deja a su padre en un lugar increíble y creo que realmente honor en parte es una es una carta de amor a su padre a Mauricio y y a todo lo que hizo y y bueno y que un poco también yo creo que la figura de Mauricio en este sentido pervive de alguna manera en sus en sus hijos ¿no? y en Macarena sobre todo que es bueno quien quien lleva quien lleva el el título de su padre y que lo lleva con muchísimo honor y quien ha peleado durante tanto tiempo por 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 hacerle justicia ¿no? entonces creo que que realmente lo que ha hecho Macarena es el principio para muchas cosas y sobre todo es el relato definitivo de 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 Mauricio y de y de lo que y de lo que hizo Mauricio en la figura de Mauricio en el crimen de los Urquijo pongámonos en un supuesto si a día de hoy pudiéramos demostrar que el señor Rafi Escobedo no fue el autor intelectual ni el autor material del crimen de los Urquijo a la vez todas aquellas personas que fueron acusadas de encubrirlo entre ellas el señor Mauricio también quedarían libres de toda acusación claro sí 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 claro sí sí porque si no se hubiese juzgado a a Rafi pues obviamente Mauricio no no habría ido a la cárcel tampoco pero bueno al final de alguna forma no sé si el desenlace hubiera sido o sea creo que el desenlace hubiera sido parecido porque al final Rafi estuvo esa noche en la casa de Somos Aguas y eso es una cosa que no podríamos cambiar entonces no podríamos tampoco probar que Rafi no estuvo lo que lo que se podría probar es que estuvo pero no los mató ¿no? y si estuvo y no los mató pero sí que se lo cuenta a Mauricio pues Mauricio igualmente si se hubiese callado hubiese como hizo en su momento que cayó durante durante tres años pues claro el encubrimiento habría estado igualmente ahí ¿no? entonces bueno lo que habría pasado igual es que la condena hubiese sido menor supongo quiero pensar pero realmente aquí quien cometió el error inicial fue Rafi Escobedo es decir si Rafi Escobedo estuvo ahí esa noche pues oye fenomenal pero cometió el grave error el gran error de implicar a Mauricio en el momento en el que se lo cuenta también hay mucha controversia que gira en torno al final de la vida del señor Rafi Escobedo hay personas que sí defienden que él se suicidó en prisión y otros que dicen que lo suicidaron porque él estaba dispuesto a tirar de la manta y más aún después de la entrevista que bueno dio a Jesús Quintero si no recuerdo mal prácticamente días antes de su de su fallecimiento bueno yo creo y por lo que hemos investigado al psicólogo de Rafi a Julian Zamora que fue de las últimas personas que le vio con vida a la cárcel que fue a visitarlo y Rafi llevaba ya mucho tiempo pidiendo el tercer grado y cuando pide el tercer grado la última vez que lo pide se lo deniegan y le quedaba un año para que se lo dieran pero él ya está y entonces cuando cuando Rafi cuando a Rafi le deniegan ese tercer grado se une completamente porque él tenía muchas ganas de salir de prisión entonces no quiero desvelar muchas de las cosas que nos contó Julian Zamora pero lo que sí que nos dijo claramente es que cuando él fue a verle realmente vio a una persona destruida y a una persona que antes o después iba a terminar con su vida y se iba a suicidar porque porque le veía que no tenía ya ningún tipo de motivación por seguir viviendo así un poco resumiéndolo mucho entonces es verdad que me creo mucho a a este psicólogo y sí que creo que realmente no fue un suicidio y otra de las cosas por las que pienso que que no fue un suicidio y que realmente él se mató es porque la autopsia del cuerpo de Rafi revela una cantidad determinada de cianuro en sangre que no era suficiente para acabar con una vida entonces él consumía sustancias estupefacientes y antes de suicidarse pues consumió y entonces entre la por lo que siempre se ha dicho que parecía que que le habían matado era por esa cantidad de cianuro en sangre que iba dentro de la papelina que él había consumido dentro de su celda pero es que esa cantidad de cianuro era mínima y no le habrían matado nunca entonces él lo que hizo fue ingerir la droga y colgarse y se colgó él y si luego necesitó ayuda de alguien más o no es que yo creo que la postura tal y como estaba es que realmente él no necesitó a nadie para hacerlo o sea yo que he visto las fotos bueno y he visto así el dibujo de la celda y de cómo aparece y tal es que realmente yo creo que que es que es que se suicidó o sea nadie le mató o sea Rafi se se suicidó acabó con su vida o sea no no es verdad que claro como unos días antes ofreció esa entrevista a Jesús Quintero donde decía que que iba a tirar de la manta iba a contar todo lo que sabía y tal pues claro un poco como que ya se quedó un poco ese misterio ahí en torno en torno a la muerte de Rafi pero lo cierto y esto lo sabemos por las por las memorias de Rafi que escribió Matías Antolín y por el propio Zamora él tenía pensado suicidarse en directo en esa en esa entrevista de Jesús Quintero pero cuando se enteró de que la entrevista era grabada y que no iba a emitirse en directo cambio de opinión y entonces ya hizo esa entrevista que la entrevista es muy 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 dolorosa porque además ya aparece completamente destruido y con esa actitud que decía Zamora y además con detrás de él aparece un un sombrero en la en el cabezal de la cama que es un esto de de bueno es un como se dice un un símbolo como de de despedida y luego aparte por lo que él dice en la entrevista de que ya solo le queda la caja de madera entonces es una entrevista ya que ya dice por así decirlo que 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 él ya no tiene nada que hacer en este mundo entonces bueno yo creo que queda meridianamente claro con todo esto que que realmente Rafi se suicidó como veis esto parece una una novela de espionaje de ciencia ficción de de gobiernos en la sombra no sé aquí hay absolutamente de todo y podríamos pasarnos horas y horas charlando sobre el crimen de los marqueses de Urquijo Andy además de todo lo que hemos hablado aquí que más se esconde detrás de las páginas de honor bueno pues yo creo que hay muchas cosas muy interesantes por un lado está el testimonio de de Macarena en primera persona contando sus vivencias y contando como 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 ella y su familia vivieron aquellos años que fueron años de de super mediáticos para ellos pero aparte hay más de 20 entrevistas a a gente que de alguna manera estuvo relacionada con el caso al psicólogo de Rafi como contamos al propio Javier Anastasio que 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 nos sentamos dos veces con él frente a él en una mesa Macarena y yo para para hablar con él hay testimonios muy 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 interesantes a periodistas que siguieron el caso por aquel entonces a familiares de Mauricio a mucha mucha gente y luego de esos tres mil folios de sumario lo más importante está o sea lo que lo que son documentos indispensables en sumario está está en el está en este libro y y es un libro que al final tiene muchísima verdad que que se hace ameno yo siempre digo yo yo nací en el 90 yo nací en el año en el que en el que Mauricio es condenado entonces a mí yo yo cuando empecé a leer sobre el crimen de los surquijo no me pillaba ni de cerca tuve que preguntar a gente de mi entorno hoy os acordáis de este crimen y la gente me iba contando entonces yo creo que al final es un libro que lo bueno que tiene como no hemos querido hacer una cosa que sea un tostón que hable solo del crimen y que y que sea una cosa como infumable o para gente muy muy friki del tema al final lo bueno que tiene es que cualquiera que llegue de nuevas va a entender perfectamente el caso y se va a poder sumar al al caso da igual el tiempo que haya pasado o si o si o si es más cercano o o menos al a los años en al año en el que se produjo el crimen entonces yo creo que tiene todos los componentes para que enganche y para que sea una novela veraniega que ahora que empieza el buen tiempo y eso pues pues de lectura fácil ¿no? de no pensar y y yo creo que bueno que que está hecho está escrito de una forma como muy didáctica que no se hace pesada y que por lo que me cuentan los que lo han los que los que lo han ido leyendo engancha bastante y luego lo bueno es que es verdad que como hay tanto personaje y hubo tanto implicado y tanto investigado y tal se nos ocurrió hacer al inicio del libro un índice por personajes entonces así en un momento dado aunque creo que no ha pasado mucho por lo que he ido preguntando pero si en algún momento dado alguien nos sitúa a algún personaje pues puede volver ahí delante y tenerlo y y que al final es la mejor carta de presentación ¿no? un quién es quién en el crimen de los marqueses de Urquijo que es un poco el título de ese índice que aparece en las primeras páginas del libro Bien Angie ¿dónde puede adquirir nuestra audiencia Honor las otras víctimas del crimen de los Urquijo? Pues Jorge por lo que nos decía el otro día la editorial parece que el libro está ya colocado o sea que vamos que ya o sea no queda stock está todo ya en librerías y lo cual es muy buena noticia y nos hace muchísima ilusión y y y por lo que sé en cualquier librería tienen tienen libros de tienen tienen ejemplares de de honor entonces bueno pues yo animo a todos a que a que vayan a a su librería más cercana y lo y lo busquen y si no bueno en Amazon también está que al final también pues bueno es una es una manera también de encontrarlo seguro ¿no? y y luego pues eso no sé si puedo decir aquí librerías pero bueno tanto en el Corte Inglés en el FNAC en Casa del Libro en en todas partes se puede adquirir Angie Calero ha sido un placer que hayas estado con nosotros para hablarnos de la historia que se esconde tras honor las otras víctimas del crimen de los Urquijo un fuerte abrazo y nos escuchamos en breve un fuerte abrazo Jorge muchísimas gracias 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 Gracias.